Y mucha atención que cerca de 23 niños del colegio ubicado en la Y de Astilleros en el municipio de Zulia resultaron afectados al generarse un enfrentamiento entre la fuerza pública y posibles contrabandistas en esa región. Los menores al parecer se movilizaban en un bus escolar rumbo a la institución educativa quedando en medio de los disturbios generados por los controles de la policía en ese corredor vial que comunica a Ocaña con Tibú. Los estudiantes que recibieron los gases lacrimógenos presentaron náuseas y vómitos y convulsiones de los cuales no fueron trasladados al hospital de Cúcuta. Esto es información de última hora en Oriente Noticias.